Casa muy bonita, de tres cuartos, cuatro baños. Un baño, el baño principal es un baño espectacular. Esta casa fue construida por el mismo dueño, por eso la hizo tan especial. Es una casa de unos 310 cuadrados, gigantesca, que tiene tres cuartos, y cada cuarto tiene su propio baño, más un baño para las visitas, completo con todo. O sea, esta es la única casa que tiene tres cuartos, cuatro baños. Cada pieza tiene su baño propio, privado. Y la pieza principal tiene un baño espectacularmente gigantesco y grande, con dos clases gigantescos. Tiene una piscina encerrada, privada, muy bonita, al lado de la casa. Así que ninguna casa tiene este tipo de piscina privada. Una piscina privada espectacular. Si usted quiere ver esta casa especial, llámenos a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Una casa hecha para vivir ya, tiene todo listo ya. Tiene aire acondicionado súper grande, nuevecito, con garantía de dos años. Tiene una piscina con planta de tratamiento del agua, que no le necesita cloro. Lo último, en tecnología. Tiene cuatro baños, para que cada pieza sea un apartamento con su propio baño y su propio closet privado. Tiene un garaje eléctrico, tiene todo en la casa, tiene piso de cerámica. Tiene una cocina espectacular. Tiene unos clóset gigantescos, para que se pueda entrar caminando a cada clóset. Tiene dos salas, fuera de la sala, el comedor principal, tiene dos salas pequeñas, para otras, para televisión, para juegos, para las que usted necesita. Esta casa tiene calentador solar, para que usted no gaste energía, para calentar la piscina. La piscina está instalada en todo el año debido al calentador solar. Es una casa espectacular. Tiene un techo agregado, un techo arriba para poner luces especiales, para que quede noche la casa muy bonita. Tiene casi seis ventiladores, cada pieza tiene su propio ventilador. Todas las piezas tienen ventanas, todas las piezas salen en la piscina. Tienen salida, creo que la piscina, tienen al 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 11 de la piscina. O sea, una casa especial, mandada a hacer. El baño principal es un baño espectacularmente bonito. Este es el baño social, o sea, tiene un baño social. Voy a los tres baños de la piscina. Tiene un baño especial para vivir. El baño es gigantesco. Tiene sus propias dos duchas, dos lavamanos, dos closet, sauna. Sauna para que usted se haga un masaje. La pieza principal tiene piso de madera. Toda la casa tiene piso de cerámica. Llámenos para atenderle, llámenos para servirle. Llámenos a mostrarle esta casa tan espectacular. Duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la parte de frente de la casa. Esta es la parte de frente de la casa. Tiene un parqueadero grandísimo con un país caro. Usted puede comprar el lote de helado, y con el lote de helado, y con el lote de helado, la casa medio acre, de tierra. Este lote de helado usted lo puede comprar y extender la casa medio acre de tierra. Usted quiere más terreno con la casa. La casa es un extra muy nueva, construida en el 2006. Este es el aviso de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Tendremos el 239-645-6017. O 239-440-4104. Estamos en los barrios más bonitos de Caipora, el más elegante, con una escuela, hay cerquitito aún, una de escuelas gigantescas, con una bomba de estación de gasolina, con un almacén de $2. Aquí al frente hay un canal navegable que sale al mar. Estas caras tienen canales navegables que sale al mar. Es un precio espectacular esta casa con piscina. Llame a Sergio Jaramillo. Es un relato de confianza. Nosotros lo atendemos en su propio idioma. Nosotros le ayudamos con el préstamo. Nosotros le ayudamos con la financiación. Nosotros le ayudamos con el seguro de la casa. Nosotros le ayudamos con el surveio. Nosotros le ayudamos con todo lo que usted necesite. Tenemos un paquete completo para que lo sufra. Esta es la parte de atrás de la casa. La casa tiene agua en la ciudad y agua propia. Tiene también un cuasto de aire que nos tiene mil pies cuadrados de terreno o mil metros cuadrados. Muchas gracias por hoy en nuestra venta de casa. Y cualquier cosa que necesita llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017. ¿Alguien tiene un par de gasolina? ¿Alguien tiene un par de gasolina? Es un par de gasolina. y y y y y Esta casa es súper especial, me he mandado a hacer por el propio dueño por cuatro baños, tres o cuatro, todos los cuatro tienen un solo baño, una sala, toda la ventana de una prueba de huracanes con vidrios especializados. Tiene una piscina totalmente cerrada, tiene una piscina de agua, tiene un sistema de litros del agua especial, está en un barrio espectacularmente bonito, el barrio está al frente de un canal, aquí al frente hay un canal con salida al mar, está cerca de las escuelas, cerca de los centros comerciales, en una zona espectacularmente bonita. Cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo, 239, 345, 60, 17. Muchas gracias, chau. Mucho de espectacular. Gracias. Gracias. Este es el profesional, cerca de los seguidores y estamos en este lugar, cerca del local y también aprendemos con聖 cobraría más limpio y un llamado que he traído a mí. En este lugar, creo, que he traído Yellowstone, por San JoseMK, en este lugar, escribiendo amigos La sala comedor, tiene nevera, tiene lavadora, microondas, lavaplatos, canasta completa con todos los electrodomésticos, tiene un sistema de agua caliente, alarma, gala eléctrico, extrema de tratamiento del agua, las ventanas son a prueba de huracanes y a prueba de balas, son ventanas especiales de seguridad, todas las ventanas son especiales de seguridad, se incluye en esta casa, muy bonita, tiene luces, tiene luces en la cocina. Esta es un área muy bonita, muy elegante, cerca a los canales, está a cinco cuadras de una de las escuelas más grandes de Cape Coral. Llamenos, Sergio Jaramillo, 2,39, 6,45, 60, 17, esta casa la podemos vender financiada, con un down payment de, o sea, con gastos de encierro y todo, usted puede comprar esta casa por ahí con 15 mil dólares, le conseguimos el préstamo, también la podemos vender con, estas son las casas del frente, con un préstamista privado, usted tiene que dar un down payment price del 30%, pero también la aceptamos FHA o convencional o préstamo privado para comprar esta casa, es una casa muy nueva, es una casa que pasa cualquier inspección, porque todo está nuevecito, todo está muy bonito, este es el baño de la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, este es la cocina, para prestar vista para extranjero, también le podemos conseguir esta casa para un extranjero, usted es extranjero, es un residente de ciudadano, le podemos conseguir un 30% un puesto para que cumpla esta casa, toda la casa tiene piso de cerámica, piso de baldosa, toda la cocina tiene la cocina, todos los electrodomésticos son muy nuevos, la piscina es totalmente cerrada, es una piscina de seguridad, prueba de hidracanes, es una piscina totalmente cerrada, muy bonita, que muy poquitas casas existen y cada pieza tiene su baño, o sea, tres piezas, tres baños, si usted está interesado comuníquese con nosotros, 239-645-6017 o 239-440-4104, también puede llamarnos, por enviarnos un mensaje al e-mail a nsjss100.com o nsjss100.com llamarnos para atenderle, para servirle, para ayudarle a ocupar la casa de sus sueños, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.